Seguimos compartiendo Maipú Canta 2017 con la actuación de Oscar de Franco y su canción Cuando se enamora un loco Te amo como si esta fuera La última vez que amaba Te amo como si la vida De a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo Asumir el compromiso De no morirme de amor De no morirme de amor Cuando vivir sea preciso Sé que dirán que estoy loco No es ninguna novedad Donde está escrito que un loco No tiene derecho a amar Si supieran que este loco Ha encontrado la razón Que hace tiempo había perdido Que hace tiempo había perdido Porque enloqueció de amor Sabe de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme Con el sol de tu mirada Que me llegues tu sonrisa Y tus manos encrispadas Me hagan faltar las caricias Que me alimentan el alma Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Te amo como si esta fuera Te amo como si la vi De a poco se me escapara Te amo tanto que no puedo Asumiré el compromiso De no morirme de amor De no morirme de amor Cuando viviese a preciso Y si volviera a nacer Nada sería diferente Te volvería a elegir Y amarte así eternamente Porque una sola vez se ama Como se nace y se muere Una sola vez se ama Una sola vez se ama Una sola vez para siempre Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrarme Con el sol de tu mirada Que me llegues tu sonrisa Y tus manos encrispadas Me hagan faltar las caricias Que me alimentan el alma Sabes de qué tengo miedo Que un día se mueran tus ganas ¡Gracias!